Hoy os enseño esta cajita de tres perfumitos de 30 ml de Nirvana Parfums. También recordaros que están de rebajas y tenéis un código de descuento que lo tenéis por aquí. No sé si se activa también con las rebajas, pero bueno, si no, en cualquier época del año podéis utilizar mi código de descuento. Nirvana Parfums tiene estos sets tan bonitos de tres perfumes de 30 ml. Tenéis todos los precios actualizados en la web de ellos, que os la dejo etiquetada abajo. Y me mandaron por sorpresa el Día de Reyes estos tres perfumazos. Mirad qué packaging tan bonito. El 122 que comparte notas con Donna Borg in Roma de Valentino. Y bueno, os tengo que probar más. El que más he probado ha sido otro, pero mirad qué packaging. Es que yo creo que es de las casas que tienen el packaging más bonito. El 123 que comparte notas con Dylant Purple Turqués de Versace. Y bueno, este es en color azulito. Y el 124 que es el que más he usado, que ya le he dado un bajonazo. Que comparte notas con Good Girl Blush de Carolina Herrera. Luego me pusieron dos muestritas. En esta es el 125 que comparte notas con Infusión Figue de Prada. Que es un perfume así con la nota de higo, creo que es. Y bueno, a la gente que le gusta este tipo de aromas, pues para probar este pequeñito, bueno, pues está bien, ¿no? Y el 087 que luego lo he mirado en la lista y comparte notas, creo que es con Pure Poisson de Dior. Y me lo he probado y huele muy bien. La concentración de esta casa es maravillosa. Yo tengo tres perfumes en tamaño de 100 mililitros. Ya sabré, os estoy grabando vídeos con toda mi colección. Y tengo tres perfumes y para mí tienen una calidad muy buena. Muchas gracias Laura, muchas gracias Jonathan por vuestro cariño, por haberme mandado este regalito de Reyes. Y bueno, ya os iré contando más en vídeos y hay reseñas particulares. Llame para más y no te pierdas nada barático.